El duque de Sussex se muestra implacable en su serie documental sobre salud mental, The May You Can't See, y cuenta la cruda realidad que ha vivido desde niño. La cruzada del hijo menor de Carlos de Inglaterra continúa, y cada vez con más beligerancia. Si sus declaraciones en la ya famosa entrevista con Oprah Winfrey nos dejaron sin aliento, ahora el príncipe Harry ha ido un poco más allá insistiendo en el racismo subyacente de la prensa británica y la actitud negligente de la familia real. Llega incluso a revelar que teme que la historia se repita y que su mujer, Meghan Markle, tenga tan triste final como el de su madre, Lady Di. No se ha callado nada y se ha abierto en canal para su serie documental sobre salud mental titulada The May You Can't See, y la parte de mí que no puedes ver. Vamos a repasar las bombas que ha lanzado en su charla con Oprah y que, sin duda, van a removerlos. 1. Teme por la vida de Meghan. Esta es una de sus afirmaciones más impactantes y va dirigida especialmente a los medios de comunicación, a los que tacha de racistas. A mi madre la persiguieron hasta la muerte, porque tenía una relación con alguien que no era blanco, y mira lo que pasó. 2. Queremos que la historia se repita. No pararán hasta que ella muera. Es terrorífico perder a otra mujer en mi vida, confiesa. 2. Acusa la corona de negligencia. Harry se queja de la absoluta indefensión que él y su esposa sentían como miembros de la realeza, especialmente antes del nacimiento de Archie. Por eso intentaron pedir ayuda a la firma, como el príncipe se refiere a la institución, pero no obtenían respuesta. Así se lo ha explicado la periodista americana, pensaba que mi familia me ayudaría, pero todas las peticiones, todas las señales encontraron un silencio o una negligencia total. Pasamos cuatro años tratando de que funcionara. Hicimos todo lo que pudimos para quedarnos allí y seguir haciendo nuestro tránsito. 3. Arremete de nuevo contra su padre. El duque de Sussex insiste en cuestionar el papel del príncipe de Gales en relación al cuidado y protección de sus hijos tras la muerte de Lady Di. Al parecer, él insistió en que Harry y Guillermo tenían que aprender a lidiar con los paparazzi diciéndole, fue así para mí, así que para ti será así. Su respuesta fue contundente, eso no tiene sentido. El hecho de que hayas sufrido no significa que tus hijos tengan que sufrir. De hecho, es todo lo contrario. Si sufriste, haz todo lo posible para asegurarte de que, independientemente de las experiencias negativas que hayas tenido, puedas arreglar las cosas para... 4. Admite sus excesos. Esta es una de las partes más sorprendentes del documental de Apple TV+. El nieto de Isabel II honda en la profunda herida que le dejó la muerte de su madre y su triste infancia, y como eso le llevó a caminar por el lado salvaje. Estaba dispuesto a beber, estaba dispuesto a tomar drogas, estaba dispuesto a intentar hacer las cosas que me hacían sufrir menos. 5. Sin apoyo para su salud mental cuenta que tenía ansiedad, crisis de pánico, miedo, y sabía que necesitaba la atención. Su familia una vez más le negó su ayuda y le aconsejó que se aguantara 4 años de terapia para una persona que nunca pensó que necesitaría o haría terapia es... Eso es mucho tiempo. Tampoco estaba en un entorno en el que se animara a hablar de ello. Eso estaba como aplastado, recuerda. 6. Su recuerdo más triste. No hay duda de que la ausencia de Lady Di en la vida de Harry lo ha marcado para siempre. Solo hay que oírle contar cómo lo vivió, no quiero pensar en ella porque si pienso en ella, me acuerdo de que no puedo traerla de vuelta y me voy a poner triste. ¿De qué sirve pensar en algo triste? ¿Cuál es el punto de pensar en alguien que has perdido y que nunca va a regresar? Y simplemente decidí no hablar de eso. Nadie hablaba de eso. Como podemos comprobar, en todas y cada una de sus afirmaciones hay un mensaje directo entre líneas para la familia real británica, por no arroparle, ni a él ni a su mujer, y por negarse a ver sus... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!